Siempre que intervienen es cuando está en riesgo la vida de alguien o puede haber otro episodio en donde quizás no hay una amenaza de muerte, ya sea, decía Agustín, a un suicidio o tiene de rehén a una persona y amenaza con matarlo o hacerle daño. Justamente trabajamos también en algunos tipos de conflictos sociales, ¿bien? Donde podemos intervenir y está la alteración del orden común, diario, donde se altera el común denominador de la convivencia social con una manifestación donde siempre la meta nuestra es el acceder previo al uso de la fuerza. Esa es la especialidad nuestra como negociador, nosotros tenemos que buscar la alternativa al uso de la fuerza. Pero, por ejemplo, conflictos de vecinos, ¿los llaman a ustedes o no? No, conflictos de vecinos no, pero por ejemplo, tuvimos un caso donde había un ciudadano en la Secretaría de Trabajo que se había encadenado en la puerta. ¿Bien? Tenía un encendedor y tenía una botella de combustible. Era, con esos elementos podía poner en riesgo su vida. Entonces, intervenimos en esas situaciones. Pero, perdón, a mí me interesa, nos van a contar algún detalle, no me den episodio ni nada, pero así... Claro, pongamos a ver, no sé, un ejemplo sin rememorar ningún caso en particular, pero una persona está trincherada, un caso de violencia de género, supongamos. ¿Ustedes que llegan y trata uno de ingresar al domicilio o cómo empiezan a dialogar con la persona que está ahí adentro de la casa? Bueno, lo que siempre evitamos es ingresar al punto de impacto que nosotros así lo denominamos, que es donde está esa persona. El negociador trabaja con un equipo, con un equipo de negociación que está en el exterior, que es el que recaba información y eso nos va a permitir tener datos sobre qué hablar y qué no hablar. Que esos datos, imagino, los aporta la familia. Los aporta la familia, vecinos, allegados. Bueno, ellos son los que aportan información referente a qué tocar y qué no tocar. Ese equipo de negociación establece qué elementos debemos sacar de la escena, que pueden ser incendiarios en la situación. A esto debemos sumar el equipo táctico, que es el con el cual nosotros recibimos la protección. Bueno, cuando hablo de equipo táctico hablo del grupo especial de seguridad, trabajamos con un escudero, trabajamos si es necesario un francotirador o un sniper. ¿Entran ustedes con chalecos, todo por las dudas, depende de la situación o cuándo toman esa decisión? Con chalecos, con chalecos. Siempre. Siempre es con chalecos. ¿Tiene un nombre eso, no? ¿Rescate sanitario, una cuestión así, cuando irrumpen en la...? Depende de la situación. Depende de la situación y el caso que sea, en caso de cuando trabajamos mucho con salud mental, en caso de que sea un brote psicótico o un suicida, bien, si se denomina de esa forma, ¿por qué está siendo víctima de lo que le está pasando? El famoso hombre en la cornisa. Exactamente, sí. ¿No? Muy visto en las películas norteamericanas. Hemos tenido muchos casos, o sea, creo que con el comisario llevamos, vamos a cumplir 10 años trabajando en la unidad y creo que debemos tener más de 150 intervenciones. Lo que me llamó mucho la atención fue que, cuando hablábamos antes de empezar el programa, es que es muy frecuente esto. Más frecuente de lo que uno cree. Mucho más frecuente de lo que uno cree. Uno piensa que esto sucede una vez cada tanto y en realidad no. Bueno, justo le comentaba también que esto también se desarrolla después de pospandemia. Todos siempre hablamos de pandemia en la educación, en todos los ámbitos. Bueno, esto también influyó mucho. Muchas personas que estaban con tratamientos de salud, con un tratamiento con consumo de pastillas para mantener su estado anímico, dejaron la continuidad al estar en sus hogares, creyeron que ya podían estar bien y de repente se encontraron nuevamente con la rutina, el movimiento diario, las actividades y empezaron a aparecer personas con brotes psicóticos o descontroles psicológicos de ellos mismos. Hugo, ¿y se preparan en qué, en el sentido de ustedes, de la paciencia del temple para no incurrir? Porque me imagino que ahí debe estar muy finita la línea, digo, debe haber casos y casos, pero... Sí, sí, Tano, la línea es muy fina, la línea es muy fina. Debemos tener los pies muy asentados en la tierra para poder nosotros decir hasta acá llegamos y a este señor hay que salvarlo, a esta persona hay que salvarlo de alguna forma. La gente se prepara en los aspectos psicológicos, se prepara en técnicas de negociación propiamente, cómo abordar a la persona, preguntas abiertas, cuándo vamos a hacer una pregunta cerrada, hay... ¿Cuál es la diferencia ahí? Pregunta abierta, pregunta cerrada. Y a ver, a lo mejor, desconociendo la situación particular de esa persona, no le puedo preguntar... Te doy el ejemplo, si así lo entendemos un poquito mejor. No le puedo preguntar por el papá, ¿sí? A lo mejor le puedo preguntar por la familia, ¿sí? Que más amplio. Son detalles que ustedes tienen ahí que saben que a ese punto no hay que tocarlo. No hay que tocarlo hasta que esa persona me dé pie. Hasta que esa persona me dé pie. Esa información nosotros la vamos a recabar. Pero quiero saber esto, ¿están cara a cara con ahí o es por teléfono o es por la ventana? ¿Cómo es? A nosotros nos gusta... Es latino. A nosotros nos gusta el cara a cara. A lo mejor, la escuela nuestra nace en el FBI, ¿sí? Bueno, Estados Unidos tiene una común acción que es por teléfono, que es por megáfono. A ver, de Sudamérica, ¿sí? Y somos más... Es más arriesgado, seguro. ¿Sí? Bueno. Hemos trabajado con megáfono, hemos trabajado con teléfono, hemos trabajado a la... Pero le gusta más... Claro, al momento... Es como más fácil de persuadir, quizás, a la otra persona. No, no, lo que pasa es que vos podés recolectar mucho PNL, mucha lingüística corporal. Entonces, esa información, nosotros trabajamos más allá de con el equipo táctico, un equipo de inteligencia. O sea, por eso somos un grupo, una unidad grande, donde nosotros, los movimientos, trabaja un negociador primario, un negociador secundario, donde los movimientos, el comportamiento de esa persona es analizada. Se la suministra al equipo y vamos sacando información y fíjate por este punto, fíjate por este lado. ¿A los cuántos minutos ustedes le sacan la ficha? ¿Es decir, esto viene complicado o este es un perejil que ya está, lo resolvemos en un ratito? No, nunca subestimamos, nunca subestimamos a nadie, nunca subestimamos a nadie y siempre trabajamos con el máximo de las hipótesis. Pero de verdad, o sea, en el momento que dicen, acá no va a pasar nada, ¿o no? No, 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 al contrario, siempre estamos pensando en que algo puede pasar. Nunca, nunca confiamos, siempre... ¿Te parece que la teléfono es pan conmigo y de repente gatilla? Exactamente, el lema nuestro es generar confianza, pero nunca confiar. Siempre vamos a generar confianza, que él se sienta confiado en nosotros, pero nosotros nunca vamos a confiar hasta dónde puede llegar esa persona, indudablemente que está con sus emociones muy altas y no sabemos qué va a actuar. ¿Cuál es lo máximo que ha durado una intervención? ¿Se acuerdan de una que haya sido, que hayan terminado y dijeron... Y por parte, a ver, me traigo en el tiempo, vamos al año 2000, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo? 22 años, sí. Cumplimos 23, ahora el 24 de septiembre cumplimos 23 años. Bueno, fue uno de los inicios, inauguración del grupo. Por ejemplo, el caso que nosotros siempre... Que fue escuela a nivel nacional, el caso del polaco Wisset, ¿sí? Fue la toma del rehén en Dorrego. Y, sí, con franco tiradores. Con franco tiradores se resolvió de manera táctica. Bueno, esa negociación duró 12 horas. A ver, contanos un poco más el caso. ¿Podemos ir un poquito ahí al detalle de ese caso o no? Y supongo que la causa ya está cerrada, creo que calculo que sí. Fue un asalto que se produce en Dorrego. Esa persona se da a la fuga, es interceptada por personal policial, comienza una persecución y termina en un minimarken tomando de rehén al dueño del local. Las unidades especiales se constituyen en la escena, comienza la negociación. Esta se extiende... La amenaza del hombre era... Voy a matar a él. O se van todos o lo mato. Exacto, lo toma de rehén. Tenía ciertas características que cuando hablábamos del análisis, que hacíamos la inteligencia sobre la persona, tenían unas características muy particulares. ¿Por qué? El secuestrador. Claro, el secuestrador. El reenador. Hay diferencia entre un rehén y un secuestro. Este es un reenador. Ah, bien, bien. Muy hábil y dentro de la jerga delictiva tenía una jerarquía alta. O sea, un tipo que tenía experiencia en el episodio. Tenía experiencia. O sea, a ver, tenía antecedentes por asaltos de pirata del asfalto y había caído en un asalto a un minimark. Claro. ¿Sí? Un capanga, como dirían muchos, ¿no? Exacto. A ver, el análisis durante la negociación de la información que se iba recabando estableció que no había parámetros para negociar, para que eso se resolviera mediante la negociación. Hay un punto clave que se pudo conocer, o se determinó. No había raíces que lo ataran a la tierra, este hombre. Nada, familiar, nada, nada. No tenía vínculos. Sí, no había nada que lo atara a la vida. O sea, eso cuando decimos está jugado. Había un equipo de trabajo, había un equipo de trabajo, está el psiquiatra forense, o sea, hay un comité de crisis que se denomina, donde participan entidades con especialidades en el hecho específico que trabajamos. ¿Y 12 horas estuvieron ahí? 12 horas. Y veían que no había manera de... En ese momento nosotros no interveníamos en el grupo, pero bueno, a nivel grupo esa ha sido la negociación más intensa que hemos tenido. ¿Y qué les comentan los que intervinieron? Que llegó un momento que no había manera de... Y no había... Recordemos cómo se resolvió ese episodio. Bueno, se resolvió de manera táctica con el uso de los snipers, de los francos tiradores. Con el uso de fuerza letal. Lo abatieron. Bueno, de hecho, en ese año 2000 comienza el auge en toda la nación, ¿sí? A ver, cuando hablamos de francotiradores, alguien le tiró desde un punto que él desconocía y lo termina matando. Exacto. Bueno, en caso... Se determina también, es muy importante cuando se observan características, cuando les decía yo que es importante tenerlo a la vista. ¿Por qué? Porque se detectaban características de deshumanización de él hacia los captores. Claro. Bien, entonces, se procede a trabajar con, como decíamos recién, el asalto táctico-sanitario, cuando la persona se autolesiona o tiene indicios de que va a cometer un acto. Bien, entonces, bueno, ahí también están las partes de la estrategia de la negociación, que, como nos ha pasado por teléfono, tratar de hacer la distracción telefónica para que pueda hacer el ingreso de la erupción del equipo especializado táctico. No, no, en tantos detalles porque si no se van a empezar a... Por esa fecha estuvo el caso del Moroche también, que fue más o menos similar con la intervención de Franco Tirol, que no lo batieron, pero creo que en el brazo le... Lo desarmaron, sí. Que a veces debe ser la idea, digamos, herirlo pero no matarlo. Y dependiendo de las circunstancias. A medida que se puede. Dependiendo de las circunstancias. Porque uno se pone a pensar que es difícil dar la orden de priorizar una vida por encima de la otra, ¿no? Digo, hay dos vidas ahí. Hay un rehén y un captor. Pero me parece que, claro. Digo, y se prioriza una vida por encima de la otra. Hubo muchos análisis en ese caso a nivel internacional. Por eso, por eso digo. Vino gente de Estados Unidos a estudiar el caso, a verlo, hay reportes de diario del juez hablando y todo. ¿Y qué papel cumple ese caso? Por ir a ese caso, pero puede haber otro similar. El rehén. ¿Está ahí? ¿Usted intenta que...? Bueno, pero no querías que hablar, pero ahora querés que... Ah, no, no, no. Es que hay diferente, hay diferente. Por eso les digo que un lenguaje corporal de la persona que está captada, siempre hacemos el análisis del profesor de educación física, el niño y la vecina. Bien, ¿a quién sacarías primero? Al niño. Al niño. ¿Por qué? ¿Quién pone más en riesgo? ¿El niño o el profesor de educación física que en cualquier momento quiere cometer y decir, no, yo soy profesor de educación física, estoy todo trabado, musculoso, lo voy a reducir, lo voy a... ¿Quién pone más en riesgo? Y sí, es verdad. Bueno, entonces por eso te digo. Uno piensa, hay una lógica métrica y una lógica a ustedes. Claro, no sigamos hablando. Hay lógica. Hay mucha lógica. Nosotros, nosotros... Es difícil. Nosotros, lo que intentamos, ¿sí? Es dar una respuesta especializada. Marcar bajo los marcos de la ley y que sea aceptada socialmente. Y ahí está el problema. A ver, ¿cómo es eso? La aceptación social. ¿Ustedes qué dijeron? El niño. El niño. Sí. Y que ustedes no lo hagan, obviamente que después uno puede tener una explicación, pero uno desde su casa va a decir, ¿pero cómo nos rescatan al niño? Claro. Bueno, esa aceptación social. Cuando, bueno, Mauro está a cargo de la parte de capacitación, un ejemplo que damos en esa es una escuela con 50 niños tomados como rehenes. Salvamos 48. Socialmente. ¿Es aceptado? ¿Es bueno? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Perdimos dos. Es negativo, va a ser negativo, porque uno espera desde esta parte que salven a todos, lógicamente. Por eso es muy difícil, es muy difícil ese concepto de la aceptación social. ¿Sí? A ver, si vamos a unos análisis fríos y podemos decir si es positivo. 48 contra 2, si sí, global, sale positivo. Pero, digo, es muy difícil poder llegar a esa concepción de que toda la sociedad lo acepte. Hay preceptos de la felicidad, que dice lo que hace común a todos, se denomina felicidad. Pero, bueno, es muy complicado.